Y la misma secretaria de Estado me dijo, Paul, mira la responsabilidad que te voy a dar como chofer. Todo lo que Leonela va a hacer, va a ser sobre tu responsabilidad. En Haití aprendimos nuevamente, de forma mucho más marcada, la relación que tiene el analfabetismo con la pobreza, con el hambre, con la miseria, con la pobreza extrema, con la insalubridad, como el analfabetismo. No es un problema que solamente uno puede decir, es que no sabe leer y escribir, va más allá de eso. Por eso tenemos que decir que el analfabetismo está estrechamente relacionado y asociado con la pobreza, con la miseria, con la violencia, con los problemas que existen en la biodiversidad, los problemas que existen ambientales. Está muy relacionado. Entonces en Haití comprendimos perfectamente allí, en el terreno, cuánto hay que hacer en el orden social para poder eliminar el analfabetismo desde el punto de vista pedagógico. El trabajo que hizo Leonela fue muy importante, ya que me hizo entender esa forma de alfabetizar y me hizo comprender que las cosas imposibles pueden ser posibles. Eso es lo que creo sobre el trabajo que Leonela realizó. Ella vive enamorada de los haitianos. Su país preferido es Haití. Le decía, mis negritos lindos, los adoro. Ayer estaba yo viendo, estaba viendo yo fotos y la mayor cantidad de fotos que tenemos es de Haití. Donde más feliz se le veía era en Haití. Con todo su grupo de alumnos, con todos sus analfabetos. Era feliz, felicísima en Haití. Y siempre decía, ese es mi segundo país, Haití. No necesitan. Necesitan que estemos allí, que los ayudemos. En los años 2003 y 2004, nosotros aquí en Nicaragua, ya nos costaba mucho lograr que la gente quisiera aprender. Ya nos costaba mucho también que jóvenes quisieran enseñar. Las cartillas eran muy gordas. Los métodos con 12 pasos metodológicos, 8 pasos metodológicos, por más que le buscábamos nosotros menos pasos, era muy difícil y muy tardado. Con mucha beligerancia, un hombre o una mujer aprendía a leer en un año, a dos horas, desde el lunes hasta viernes. Ya no había motivación. Y los que andábamos en este camino alfabetizador, estábamos atravesando problemas graves, porque ya nosotros también nos estábamos desanimando, porque muy poco ya íbamos haciendo. Cuando el Ministerio de Cuba, a través de la Leonela, logran crear ese método prodigioso del yo si puedo, y ese método audiovisual con 13 semanas o 12 semanas u 8, si vos querés, iba a enseñar a una persona, estábamos como descubriendo, como descubriendo el mundo sideral. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sí puedo. En la parte superior de la cartilla aparece un número y al lado una letra. Debajo de la letra observarás una figura que reconocerás fácilmente. Debajo de la figura. Yo sí puedo nacer a partir de una idea de nuestro querido Fidel en el año 2001, en el que nos encargó hacer una cartilla muy pequeña porque el problema económico está muy marcado en el mundo y era necesario que Cuba a partir de esa deuda que tenía de solidaridad con otros pueblos pudiéramos... No me emociono, no me emociono. Voy despacio. Pudiéramos ayudar a otros países que tienen este problema del analfabetismo. El Yo sí puedo, primero que todo, sigue el principio de nuestra campaña del 61 de querer eliminar de la faz de la tierra ese grave problema. Luego quisiera destacar que el Yo sí puedo tiene su génesis en la República de Haití donde durante dos años estuvimos desarrollando labores de colaboración internacionalista en alfabetización por radio. Por lo que nuestro agradecimiento con ese pueblo es muy grande porque nos permitió comprender bien cómo los medios audiovisuales, la radio, la televisión y otros medios son fundamentales para la educación de un pueblo. Y cuánto pueden ayudar, si están bien orientados y están bien dirigidos, a desarrollar una buena campaña de alfabetización. Vine a conocerlo específicamente a través de la ONL misma, pero ya con el éxito del programa. Ya el programa divulgado a nivel internacional. Pero en lo particular, cuando ella me explica, dice, chica, un día yo venía de mi casa y antes de pasar el túnel veo el cartel de Raúl que dice, sí se puede. Y ella, esa frase de Raúl, de que sí se puede, entonces ella dijo, bueno, entonces el programa puede llamarse, yo sí puedo. Porque es un método audiovisual en donde los participantes pueden utilizar los ojos y todos los sentidos que podemos utilizar para aprender. Hemos tenido que adaptar el yo sí puedo a la cultura y a la mentalidad y a la situación política también de Haití. Lo que hace que hemos repensado la, digamos, la temática de las 65 lecciones que componen el yo sí puedo a Haitiano, que se llama Oui, un écapable. En el año 2000 se inició en Venezuela la campaña de alfabetización bolivariana. Justo al año de vencer en las elecciones generales Hugo Chávez, proclamando la revolución bolivariana. A esa campaña se sumaron 20.000 voluntarios. Posteriormente se realizó el Plan Nacional de Alfabetización, denominada Misión Robinson. Surge de una conversación política. ¿Entiendes? Haciendo análisis político y tal, Fidel le dijo a Chávez, Oye, en Venezuela no puede haber cuatro millones de oligarcas. No puede haber cuatro millones de oligarcas. Eso es imposible. Ahí hay algo más. Problema de conciencia. ¿Cómo está el analfabetismo en Venezuela? Ah, bueno, tenemos más de millón y medio de analfabetas. Ahí está el problema, dijo Fidel. Porque la conciencia es el conocimiento. Y siempre la oligarquía, para tener la dominación de la gente, trata, no se preocupa por la formación de los más pobres. No se preocupa, no la garantiza. Por eso tienen una concepción liberal de la educación, ¿no? Entre tanto que nosotros tenemos que ir a buscar siempre, buscando la igualdad, siempre buscando al que más necesita, ¿no? Garantizarle sus derechos. El Yo Si Puedo ha sido un modelo pedagógico. Ese modelo pedagógico reconocido por la UNESCO en el 2006, cuando le concedió a Cuba el premio Rey Seijón, nos ha permitido ir contextuando, ir modificando, ir adecuando a las realidades de los países. No solo en hábitos, costumbres, formas, sino también en sus lenguas. Y hemos podido ir en este trabajo que ha sido muy paciente, pero de mucho sacrificio. Hemos contestuado el programa más de 11 veces en lengua hispana. Hemos llevado el programa a las lenguas originarias, que son, pudiéramos afirmar, a veces las más abandonadas, las menos atendidas. Y esas culturas tienen sabidurías y muy grandes. Lo hemos podido llevar al Quechua, lo hemos podido llevar a la Aymara, lo hemos podido llevar al Guaraní, lo hemos podido llevar al Suajili, lo hemos podido llevar a las lenguas vehiculares, inglés, portugués, lo hemos llevado al Creol. Por eso siempre tenemos que decirles, yo sí puedo, es de todos. Porque si lo hicimos en Quechua, quienes aportaron la cultura y la lengua, son los Quechua. Si lo hicimos en Suajili, para Tanzania, quienes aportaron la cultura y la lengua, fueron los Tanzanos. Y así sucesivamente. Por eso es que este es un programa eminentemente colectivo y siempre digo que es de millones de personas. Tienen mamá, tienen papá, pero tienen tíos, primos, medios hermanos. Tienen muchísimas cosas en Dios y Dios. ¡Gracias! 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 Para nosotros, el programa Yo Si Puedo, el método Yo Si Puedo, ha sido como una luz en las tinieblas. Ha sido un programa.